La persona capturada y la incautación de equipo para transmisión radial es el resultado de un allanamiento en una estación de radio pirata que operaba en Chimaltenango. En la zona 2 de la cabecera departamental de Chimaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Cometidos por el Uso Ilegal de Frecuencias Radioeléctricas lograron incautar varios equipos que utilizaban personas en dos estaciones de radio que operaban ilegalmente. En tal bien inmueble se utilizaba ilegalmente la frecuencia 94.3 a través de la radio que se autodenominaba Radio Gozo. En este bien inmueble el Ministerio Público procedió al secuestro de aparatos transmisores, CPUs, tornamesas y determinados documentos que relacionan el uso y la explotación ilegal de esa frecuencia radioeléctrica. El fiscal indicó que en un segundo allanamiento se logró la captura de un presunto responsable de la estación de radio ilegal. En ese lugar se procedió al registro del bien inmueble donde ilegalmente se explotaba la frecuencia 87.9 a través de la radio que se autodenominaba Estéreo Sanitación. En este lugar la Policía Nacional Civil, de conformidad con la flagrancia de un hecho punible, concretamente el hurto de una frecuencia radioeléctrica, procedió a la aprehensión del caballero Andrés Pérez y Caján, quien fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente que autorizó las diligencias respectivas. El fiscal recordó a las personas que las frecuencias son bienes del Estado y solo la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene autorización de asignar permisos para el uso del espectro radiofónico. Con imágenes de Santos Witt Reporta para Noticiete, Marvin García.